Yo no quiero que me llames, porque yo no tengo data Tengo rata en rato, guiale, ella si me llama Yo no quiero que me llames, porque yo no tengo plata Tengo otra, guiale, que ella si me llama Oye, guiale, tú no me quieres, no me adoras, el o el o desvere Tú sabes que compila, viene su pan, anda montado y ahora si lo quieres Ella no quiero, no quiero tu desvere, tú quieres expresarse, tú quieres lobo Dale, quiere que te lleve, quiere que te lleve Yo no entiendo nada contigo, dale de ese rato yo te espero en el olvido Dale mamacita, te deje al olvido, porque tú dijiste que me amaba y era mentira Desde ese rato estoy esperándote, pero nada que viene Se me acabó la tata, ya de ti no quiero nada Dale de aquí la vecina, que me llames, porque yo no tengo plata Tengo rata en rato, guiale, que ella así me llama Ya yo no quiero que me llames, porque yo no tengo plata Tengo otra, guiale, que ella así me llama Quieres que te pegue de nueve, dale mamacita que lo que, que lo que Dice que me ama, yo no sé, dice que me ama, yo no sé Se me acabó la tata, no quiero nada, no me te llevo nunca, porque yo no quiero salsa De ese rato quieres que te pegue en mi casa, pero si supieras que mi mamá está en el área No te voy a pegar, no te voy a obligar, pero ella compita, dice que te va a tirar Mami, la mami, a mi verdad, pero yo quiero tirarte mami en mi cama De nudo, te suelo encontrar en el hotel, en el carro, yo odate Pero si tú quieres pinta, tómate mi droga, porque tú sabes que voy a darte Dami, dami, no me llames, porque yo no tengo data Mami, tengo rata en rato, guiale, que ella así me llama Yo no quiero que me llames, porque yo no tengo data Mami, tengo rata, guiale, que ella así me llama Mami, yo te busco, pero no te asustes que yo te busco Tú sé que yo te gusto, y así mismo te hago un oculto Mami, yo te hago como tres chichi, tú sabes que compitas a culpa de ti Sabes que tú no estás ni ni por aquí, pero no me llames, que no tengo plata ni vi No, no tengo plata, loco, eso va, loco, dice el J Que se va compita, J, yo, tú me está entendiendo, que se va, Madelena, Joy Esa madre es de fail, los autofrenes Put your hands up in the air, put your hands up in the air Marquen el filo autofrenes Me llames, que ella no pongo plata Ya hay una cierta, me llames, que yo sin muerte, yo no tengo plata Tengo otra, ya no pongo que ella así me llama El dao, ya veo de chanclete, ando de frenes, loco Dato, wanta, si, loco, tengo chanclete, y tengo platin, loco Mamo, na, na, no, na, 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 na Ave doni, marca, loco, malas, eno de sensación, loco, malas. At least that ¡Suscríbete!